Música Trabajar por las mujeres cesarense es una de las propuestas de Elvia Milena San Juan, candidata a la gobernación del Cesar, quien cuenta con una amplia trayectoria en el sector público. Hemos construido un programa de gobierno interesante, con apuestas significativas, mayúsculas, que por supuesto lo que pretenden y permitirán es impactar en la calidad de vida de los cesarenses. Viene una innovación frente a las tecnologías, vamos a voltear la mirada a las tecnologías, entendiendo que el Cesar no se puede quedar atrás, que el Cesar necesita estar a la vanguardia. En el sector productivo necesitamos agroindustrial, agroindustrial el departamento del Cesar, necesitamos voltear la mirada al campo, pero también a las oportunidades, al empleo, al emprendimiento. Viene la necesidad de trabajar con las mujeres en el departamento del Cesar, de que ese rol que hemos asumido durante la historia como las organizadoras de la casa, ahora lo llevemos al plan de las administradoras del territorio. Eso viene para el Cesar. A todas las personas que nos están viendo, hable un poco de la trayectoria que tiene usted en el sector público. Toda mi vida he trabajado al servicio de lo público. Empecé a la edad de 20 años siendo inspectora de policía, luego asesoré entidades territoriales, gubernamentales y no gubernamentales. Trabajé en el Ministerio del Interior, en diferentes gobernaciones de Cesar, Guajira y Magdalena. Fui alcalde o alcaldesa de los sandieganos, la primera mujer elegida por elección popular. Asesoré despachos y hoy estoy absolutamente preparada para ser la gobernadora de los cesarenses. ¿Un mensaje para esos cesarenses que de pronto no saben por quién votar en las próximas elecciones? Necesito verlos a los ojos. Por lo pronto que me escuchen y me den la oportunidad de llegar a su casa, estrecharles la mano y convencerlos de por qué Elvia Milena puede ser la mejor opción para el departamento del Cesar. ¡Gracias!